Bueno, Germán, un balance de la reunión mantenida con el Intendente recientemente, se presentó un importante proyecto para el noroeste de la ciudad, ¿verdad? Sí, es un proyecto que tiene que ver con todo el tratamiento hidráulico de una zona deprimida, con complicaciones, pero una zona también prioritaria para el desarrollo de Rafaela, no pensando en unidades habitacionales, sino en industria, en servicios, en logística, obviamente con la variante de Rafaela, los caminos 5 y 6 que van a vincular Ruta 34 y esa variante. Así que bueno, este es el estudio hidráulico de las obras necesarias para justamente evitar situaciones que han pasado en otro momento y que no queremos que vuelvan a pasar, que es inundaciones, que el agua no escurre y que genere dificultades. Entonces, bueno, el equipo de trabajo de Intendencia nos ha presentado esas evaluaciones para empezar a pensar, digo, Ejecutivo y Consejo, cómo vamos a avanzar con toda esa temática. Bueno, Luis, ¿en qué consistió la presentación? Bueno, como decía Germán recién, nosotros tenemos ese sector noroeste de la ciudad, es un sector que no tiene drenaje, que es un sector totalmente inundable, y que para poder desarrollarlo y para poder avanzar fundamentalmente con usos que tengan que ver con lo productivo y lo logístico, claramente son otras las exigencias que hay que poner a cada uno de los que se desarrollan en zonas altas como tenemos en la ciudad. Entonces, para poder avanzar en esos desarrollos que tienen que ver con estos usos productivos y logísticos fundamentalmente, nosotros necesitamos poner una serie de condiciones, condiciones que tengan que ver con que cada uno pueda retener toda el agua que puede generar al impermeabilizar, cómo vamos a llevar energía, cómo vamos a llevar agua potable, cómo vamos a llevar, bueno, cómo van a ser las calles, cómo van a ser los caminos, cómo vamos a recolectar los residuos, cómo se va a vincular esto con la nueva ordenanza de fitosanitarios, digo, hay un montón de temas que tienen que ver con un desarrollo que es de 1.500 hectáreas casi, estamos hablando de la mitad de lo que hoy tiene la ciudad, y estamos hablando del desarrollo de un futuro para los próximos 50, 100 años, por eso charlamos con Germán, con el resto de los concejales, esto tiene que ser una política de Estado, tiene que haber un apoyo importante, digamos, de todos los sectores, porque es un desarrollo que influye en el presente, pero fundamentalmente influye en todo el desarrollo futuro de Rafaela. ¿Se puede hablar de plazos, Luis, en este sentido? Porque eso era lo que hace un rato también se le preguntaba, tanto a Diego Martino como a Bárbara Chivalero, el hecho de la expectativa que genera esto a futuro. Bueno, lógicamente que hay sectores, hay empresas, hay desarrollos urbanos, y hay empresas que necesitan suelo industrial como para poder mudarse y ampliar y crecer, y eso tanto Consejo como Ejecutivo lo tenemos muy en cuenta porque es el desarrollo productivo de la ciudad. Bueno, eso no se puede hacer de cualquier manera, hay que hacerlo con ciertas condiciones, que son las condiciones que justamente estamos discutiendo con el Consejo para poder, tal vez más adelante ir desarrollando convenios urbanísticos particulares con quien vaya a ser autorizado para ese desarrollo. Lo que está claro es que hay una intención de ir avanzando en algo que hoy tiene restricción absoluta, o sea, ahí no se puede hoy hacer nada, incluso tampoco se puede desarrollar actividad agropecuaria como consecuencia de los límites agronómicos. Entonces, ese suelo es un suelo que nosotros consideramos que hay que desarrollarlo prudentemente y con condiciones muy diferentes a lo que sucede en el resto de la ciudad. ¿Qué beneficios le trae a la ciudad? Bueno, yo creo que muchos. Si lo hacemos como corresponde, y teniendo en cuenta la historia de algunos barrios que fueron mal autorizados en su momento, y que después hubo que hacer obras monstruosas de enormes costos para poder sanearlo, hablo, no sé, de la obra del Canal Sur, por ejemplo, y en donde en su momento, muchísimos años atrás, se desarrolló parte del barrio Pisurno, parte del barrio Bancay, bueno, todo lo que es parte del barrio Villapodio. Nosotros no queremos que vuelva a suceder eso. Nosotros necesitamos que el beneficio para la ciudad sea doble, o sea, que se crezca ambiental y urbanísticamente en forma sana, digamos, que no haya ningún problema hidráulico, y mucho menos un problema ambiental, pero que a su vez haya beneficios productivos, o sea, que las empresas puedan crecer, desarrollarse, generar empleo, que es un poco el ADN rafaelino. Pero para eso tenemos que trabajar juntos, o sea, junto con el Consejo, y junto también con el sector privado, porque si queremos una ciudad que se desarrolle bien y ordenadamente, obviamente, las condiciones tienen que ser diferentes al resto. Luis, ¿qué nos podés decir de la obra del Camino 6? ¿En qué etapa están? Bueno, es otro de los temas que charlamos también con el Consejo Municipal. Bueno, nosotros estamos a punto de largar la licitación de lo que Vialidad Nacional va a financiar, que es la pavimentación de ese Camino 6, que va a ser un camino que le va a permitir a toda la zona productiva entrar y salir desde la Ruta 34 actual a la variante. Pero a eso falta agregarle muchas cosas, porque hay que hacer el corrimiento de la línea de energía, hay que hacer el corrimiento de la línea de alambrados, hay que hacer todo el alumbrado público, o sea, columna de iluminación y de iluminación, hay que hacer todo, prever todo lo que es el mantenimiento de todo ese sector, y eso nosotros creemos que debería ir por una contribución por mejora. Es lo que charlamos con el Consejo, porque si a cualquier frentista de cualquier barrio de los más humildes de la ciudad le hacemos pagar parte del pavimento cuando pasa por contribución por mejora, yo creo que este beneficio que van a tener todos los frentistas del Camino 6, y algunos sectores también que son productivos, por lo menos para ayudar al mantenimiento, para poder costear esto, y no llevarlo a cada uno de los rafaelinos que lo paguen a través de su tasa, deberíamos hacer una contribución por mejora, es lo que estamos charlando con el Consejo también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.